El descongestionar el hospital Escalante Pradilla es necesario y para ello se tiene que sacar la atención primaria del Centro Médico en Pérez Celedón. En ese sentido, la Caja Costaricense de Seguro Social trabaja en un proyecto por medio del cual se pretende construir EVAIS con recursos del FIDEICOMISO que se concretó con el Banco Nacional. Una ventaja que se tiene en el Cantón es que se tiene el terreno que fue donado y que se ubica en Tierra Prometida y mide 26.522 metros cuadrados. También hay muy buenas noticias, recordar que el área de salud cuenta ya con un terreno que donó a la comunidad, un terreno muy valioso, que era uno de los peros que tenía el proyecto. Tal vez recordar también que el esquema que se había hablado en un momento era seguir alquilando. Bueno, la Caja dijo, no, vamos por proyecto y por un proyecto de un edificio nuevo. La comunidad respondió con un terreno y nosotros también estamos respondiendo con el proyecto incluido en el FIDEICOMISO con el Banco de Costa Rica, que fue recientemente aprobado por la Contraloría y ya estamos en toda la fase de preparación, lo que es el nombramiento y designación de la unidad ejecutora, más todos los arreglos contractuales para que inicie eso con fuerza, pero gracias a Dios el financiamiento ahí está. La intención es que este año se realicen los diferentes trámites y que la obra esté lista en el 2019. Bueno, nosotros esperaríamos que ya en el 2018 se puedan dar ya los primeros contratos de construcción y diseño y construcción para esto y como le digo, si la fase de ejecución dura más o menos un año, la construcción del edificio, entonces yo diría que ya para el 2019 podríamos pensar en tener el edificio listo y operado. Pues se cuenta con el terreno, eso le da mucha viabilidad al proyecto y hay que entender que donde no hay terreno, no hay proyecto, aunque se defina que es prioritario, así hay varias áreas de salud que están corriendo, consiguiendo su terreno, en este caso ya se cuenta con ello y eso lo que le da es una priorización técnica para que el proyecto sea de los primeros que puedan iniciar. La inversión sería de unos 5 mil millones de colones. Bueno, esas áreas de salud andan alrededor de los 5 mil millones de colones ya con equipamiento, un costo significativo, pero la idea es que sea un área para los próximos 20 años, aquí el área de salud de Pérez y también sacar esos servicios del hospital, entonces el hospital se va a haber beneficiado porque va a contar con más espacio y la población con servicios de primera en lo que es el primer nivel de atención. Aunque se requieren dos áreas, por el momento solo se construirá una. Lo que pasa es que las necesidades de Pérez se han hablado que requieren dos áreas de salud, entonces una es la que se va a construir en ese terreno, la otra pues la caja tendrá que darle una solución también, pero es que la población es muy grande, ha crecido mucho y bueno, un área de salud con 40 evais no es lógico, es inmanejable, entonces se van a ir más o menos en dos áreas de salud, que son 10 evais para el centro más los 10 evais que están en la periferia, entonces yo creo que con esos niveles es un abordaje integral de toda esa parte que es el primer nivel de atención. En la institución esperan que pronto se inicien con todos los trámites y las contrataciones.